Señor, nuevamente, pa' ahora, luego la mujer, mujer que no canta, te doy una chiquita maldición dos noches, así no pensas que se le opcide, no me cita con lengua. No creas que porque no estás, no sé si es mi modo real, si algo se pide por mí, ahora está en tu ansiedad, porque tuvo que ser así, ahora ya no estás aquí, pues mi primera voz, ahora te samos a sentir, si pudimos ver, no voy a donar, no voy a sufrir, yo quiero pensar, que hoy día es mi bestia, te conoceré, seguimos, paramos, nos vamos, si van a bailar, si van a saltar, oigan caballeros, yo líquen esta canción, que más hombre querías, díganle a la loquita, que te cuido noche y día, que más loco es, y querías, oye, hasta le damos cositas lindas, no, 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 oye, son unos collares a la quinceanía, que nos sigan partiendo, escuchamos, mi señor, a la familia Campo Verde, rellena mucha gracia, que más Gonzalo Pizarro querías, oye, 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 que más hombre querías, que te cuido noche y día, que más hombre querías, que te aguantaste tonterías, que más hombre querías, que casi todo lo veía, por cuidar y de la cuidar, por la preciosa, por cuidar, y como la pelita rosa, por cuidar, y como la pelita rosa, por cuidar, y como la pelita rosa, que más hombre querías, 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 por cuidar, y como la pelita rosa, que más hombre querías, ¿Qué más hombre querías? Alce la mano a la mujer ¿Qué más hombre querías? Eso Suena, suena, suena Y por aquí para ver juntos Que están chupando Alce la botella ¿Qué más hombre querías? Que te acudió noche y día ¿Qué más hombre querías? Que te acudió a tus tonterías ¿Qué más hombre querías? Que casi no dormías Por cuidar de cómo no hay, por preciosas Por cuidar de cómo no hay, por la linda roja Por cuidar de cómo no hay, por la preciosa Por cuidar de cómo no hay, por la linda roja ¿Qué más hombre querías? ¿Qué más hombre querías? Y vamos a cambiar el ritmo, mi señor Por cuidar de cómo no hay, por la linda roja Por cuidar de cómo no hay, por la linda roja Por cuidar de cómo no hay, por la linda roja Por cuidar de cómo no hay, por la linda roja Por cuidar de cómo no hay, por la linda roja Por cuidar de cómo no hay, por la linda roja Por cuidar de cómo no hay, por la linda roja